En estos tiempos donde ya no sabemos si somos más los buenos que los malos, salimos a la calle a hacer un estudio social donde falsamente les preguntamos a las personas qué opinaban sobre una cuadrilla de la Junta de Aguas de Matamoros que viajaba hasta Houston a apoyar. ¿Qué respondió la gente? ¿Estaba de acuerdo? ¿Estaba en contra? Vamos con ello. No quieres contestar, te da vergüenza. Una pregunta. El día de hoy llegó la primera cuadrilla de la Junta de Aguas de Matamoros a Houston para apoyar a los damnificados. ¿Qué opinas? Pues yo opino que está bien porque nosotros, o sea, en nuestras calles siempre se inundan demasiado. Entonces cuando nos llega algo así como lo que a ellos nos pasó, literal, historiamos peor que ellos. Entonces esa muestra de apoyo es como de que una solidarización en que nosotros sabemos que nos va a pasar lo mismo, va a ser mucho peor. Entonces ya tenemos como que un apoyo ahí de serreprocidad por si nos llega a pasar algo, o Dios quiera que no, ¿verdad? ¿La misma pregunta? ¡Ay, no! ¡Ay! No, eso creemos porque no sabemos. El día de hoy llegó una cuadrilla de la Junta de Aguas de Trenaje de la ciudad de Matamoros a Houston a apoyar a los damnificados. ¿Qué opina? Está bien, está bien. Es lo que opino. El día de hoy llegaron a Houston una cuadrilla de la Junta de Aguas de Trenaje de la ciudad de Matamoros a apoyar. ¿Qué opina usted de eso? Pues no, porque está muy bien eso. Está bien. Ustedes están solidarizándose con el pueblo vecino, ¿verdad? Yo digo que está bien siempre que apoyar al prójimo y pues yo creo que ellos lo necesitan más por el momento. Gracias. Aquí es donde deben de ayudar, porque pues ya ve que cuando se inunda aquí cómo nos va, como en feria. ¿Esa es mi opinión? Es que bueno, está bien, está muy bien. ¿Todo bien? Sí, claro que sí. Que se necesita que cooperemos, que cooperemos todos. Está bien. ¿Usted qué opina? ¿Qué está esto? Pues está muy mal, porque se supone que nosotros debemos ayudar a las personas de acá y para que vayan de aquí para allá, pues... Pues es bueno, ¿no? Es bueno que les hayan mandado. No, pues está bien. Está bien. Muy bien. Ya dijo. Ándale. Gracias. Rápido y sencillo. La Junta de Aguas de Trenaje de la ciudad de Matamoros mandó una cuadrilla a apoyar allá a Houston. ¿Qué opina de eso? Pues que está bien. Como mexicanos nos apoyemos en todos. Bien sencillo. La Junta de Aguas de Matamoros mandó una cuadrilla a Houston para apoyar. ¿Estás a favor o en contra? ¿Qué opinas? Estoy a favor, está bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!